¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de conversaciones a dos metros. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y nos hemos venido al Museo de Ciudad Real porque aquí va a haber una exposición especial que se ha organizado con motivo de esta efeméride. Con nosotros está Esther Arias, que nos va a hacer una vez más de guía. Muchas gracias por invitarnos. A vosotros por venir. Es una visita curiosa, ¿verdad? Donde la mujer es la protagonista. Sí, bueno, es una visita especial que hemos diseñado con motivo del Día Internacional de la Mujer y consiste en la selección de tres piezas de la colección permanente que están relacionadas con la mujer. A través de esas piezas queremos hacer una revisión de lo que ha sido el papel de la mujer a lo largo de la historia. Un papel que en algunas ocasiones se ha minusvalorado y en otras directamente se ha ocultado. Entonces nos gustaría hablar sobre la importancia que ha tenido la mujer a lo largo de la historia y cómo la diferenciación de género y cómo la perspectiva de género en museos es una disciplina en la que cada vez se está trabajando más. Se está llevando a cabo una labor de investigación, pero no solo en la disciplina de la museología, sino también en la de la arqueología o en la de la historia del arte, que arroja cada vez más y más de cómo fueron esas relaciones entre hombres y mujeres a lo largo del estudio. Esther, ¿y cómo ha sido esa relación entre hombres y mujeres? Bueno, pues esa relación, como hoy vemos, ha sido desigual. No sabemos en qué momento comenzó esa desigualdad entre hombres y mujeres, aunque como ya os comentaba antes, desde diversos ámbitos, como los museos o desde la arqueología o desde la historia del arte, en los últimos años se está realizando una investigación para intentar saber en qué momento surge esa diferencia entre hombres y mujeres. En lo que respecta, por ejemplo, a la arqueología de la prehistoria, hay últimamente algunas investigaciones que ponen el inicio de las bases para esa diferencia entre hombres y mujeres en el holístico. Es algo muy difícil de saber porque no tenemos fuentes escritas y porque los únicos restos que nos pueden aportar información son los restos materiales y no siempre son muy abundantes. La Universidad de Sevilla, una quesita doctora en concreto, en los últimos años ha indagado en este periodo en el neolítico y considera que puede ser el momento en el que se iniciaron esas bases para que viera a lo largo del tiempo la diferencia de poder entre hombres y mujeres que da lugar a la diferenciación que hay. Se lanzaron cuatro visitas, han tenido muy buena acogida y ha despertado el interés de los ciudadanos, ciudadarealeños en este caso y no dejamos de sorprendernos con todo lo que podemos aprender en este caso en el Museo de Ciudad Real. Sí, la verdad es que es cierto que los museos son unos grandes desconocidos. La imagen que normalmente tiene la gente o que se ha proyectado durante muchos años sobre los museos es una imagen decimonónica, casi, alejada del mundo real, más destinada como enuditos, pero nada que ver. Cada vez los museos tienen un papel más importante en la sociedad, cada vez se considera más que somos centros de discusión, de debate y también somos centros que proyectamos contenidos, también colaboramos con una educación, una educación no formal y es a través de nuestra exposición, de nuestros contenidos que nosotros podemos ayudar a crear concienciación, a tener diferentes puntos de vista que hasta ahora no se tenían, como por ejemplo de la perspectiva de género. Los discursos expositivos durante muchos años han sido androcéntricos, han estado centrados en el hombre. La mujer ha quedado completamente invisibilizada, opacada o parecía que no había hecho nada porque de lo que no se habla que no se conoce, por consiguiente no existe o se ha menosvalorado su trabajo, relegándola siempre a un segundo plano, como en el ámbito doméstico, cuando es un trabajo igual de importante que el que ha realizado el hombre, como ahora venimos por ejemplo en la sociedad cibera. Se exponen en valor con la perspectiva de género el papel que la mujer ha tenido a lo largo de la historia. Esther Arias, técnico del Museo de Ciudad Real, una mujer trabajadora, una mujer joven que le gusta la investigación, que apasionada de su trabajo. ¿Qué le tenemos que deber a estas mujeres? Bueno, pues a estas mujeres le tenemos que deber también como a los hombres que han estado antes que nosotros. Nosotros somos un producto de todo lo anterior, nosotros somos lo que nuestros antepasados han sembrado. Entonces, con respecto a la mujer en que nos estamos hoy centrando, pues las mujeres durante siglos, durante miles de años, han tejido redes de solidaridad, son las que se han encargado de lo que hablábamos antes, esa parte que se ha desvalorado del ámbito doméstico, son las que se han encargado del cuidado de los pequeños, del cuidado de los mayores, son las que han tenido las casas gestionadas, mientras el hombre ha ido en diferentes periodos, ha estado fuera de casa o estaba en la guerra, o estaba trabajando. Las mujeres son las que se han dedicado a cuidar esta casa para que cuando el hombre volvía todo estuviese en orden. Esa economía doméstica, esa infraestructura, esa educación de los hijos, ese respeto, los valores, o sea, nosotros le debemos muchísimo a las mujeres que han estado antes que nosotros. Todos tenemos una madre, todos tenemos también un padre, pero sí que es cierto que el papel de la mujer ha sido importantísimo a lo largo de la historia. Pues te acompañamos, Esther, y vamos a conocer a estas grandes mujeres. Gracias. Muy bien, adelante. Bueno, pues la primera parte que hemos elegido para realizar la visita es la dedicada al mundo íbero. Aquí hemos hecho una selección de piezas relacionadas con el mundo femenino, como son las ponderas o pesas de telar, las fusaiolas, también el molino de mano y los punzones. En este momento es un momento en el que la mujer tiene un papel importante, igual que el hombre, en el desarrollo del grupo humano del que forman parte. Mientras el hombre está destinado a ser guerrero, a salir a hacer la guerra, en los poblados se quedan las mujeres. Es una labor muy importante la que las mujeres de este momento desarrollan, una labor que ha quedado invisibilizada, porque al estar vinculada al ámbito doméstico siempre ha tendido a minusvalorarse. Pero sí que es cierto que hay que ponerla en valor y hay que destacar la importancia que estos trabajos tuvieron, porque mientras los hombres se marchaban a hacer la guerra, las mujeres se quedaban en los poblados a cargo del ganado, se quedaban a cargo de los campos de cultivo y también al cuidado de los niños y también de los ancianos. Eran las que realizaban la elaboración de los productos necesarios para el avituallamiento diario y también hacían labores de tejido como las que estaban relacionadas con esas fusayolas, que son las pesas que se utilizaban en el uso para hilar, o también las ponderas, que son las pesas de telar que servían para tensar los hilos de la urdimbre a la hora de ir tejiendo. Entonces, son labores muy importantes, igual de importantes que las que realizaba el hombre, porque de la conjunción de ambas era posible el desarrollo y la supervivencia del grupo. Continuamos la visita, salimos del mundo íbero y llegamos a Roma. En este caso, hemos elegido una pieza también relacionada con una mujer, con Carcalia, una joven de 16 años. Y bueno, en este momento, estamos en el Alto Imperio Romano, en Hispania, entre los siglos I y III de nuestra era. Y bueno, en este momento, ya sí que podemos hablar de una sociedad patriarcal. La Roma Imperial fue un periodo en el que sí que ya existía un claro patriarcado, una diferencia evidente de poder entre hombres y mujeres. Esa diferencia se recogió en las normas jurídicas y bueno, pues la mujer pasó a estar siempre tutelada por el hombre. Era dependiente siempre o del padre o del marido. No tenía los mismos derechos ni deberes que los hombres, ni podía, por ejemplo, desempeñar cargos públicos o tampoco tenía derecho al voto. Las mujeres, los niños y las niñas se educaban hasta los 12 años y a partir de los 12 años los niños podían seguir su educación, pero era muy difícil que las niñas la continuaran. es a partir de la salida del colegio de los 12 años cuando las niñas ya podían ser casadas. Eran contratos, las mujeres siempre dependían de la tutela del hombre. No tenían los mismos derechos ni los mismos deberes que los hombres y bueno, en este caso, el epígrafe que hemos elegido, que es el epígrafe de Carcalia, que procede de la localidad de Corral de Calatrava, nos da mucha más información nada más que la de que allí yace Carcalia, que murió joven a los 16 años y era querida por los suyos. Esto nos da pie a hablar de cómo era la situación de la mujer en Roma, de cómo desde el derecho se propició esa desigualdad entre hombres y mujeres, las relaciones de poder eran asimétricas y bueno, es algo que hemos visto que se ha perpetuado a lo largo del tiempo en otras culturas y que veremos más adelante. Bueno, pues el recorrido termina con la última pieza seleccionada que se encuadra dentro de la Edad Media, al final de la Edad Media, a principio de la Edad Moderna y lo hacemos con una mujer que fue destacada para su tiempo que es la reina Isabel I de Castilla Isabel la Católica. La pieza seleccionada es una moneda, es una blanca en la que en una de sus cadenas en el reverso aparece la Y del nombre de Isabel y bueno, la reina Isabel es la verdad, como ya decíamos, es una figura típica para este momento, es una mujer que tuvo un poder increíble en un periodo donde la mujer pues no pintaba demasiado, era un mundo de hombres y luego tuvo muy claro, tuvo una fuerte personalidad y tuvo muy claras sus ideas. A pesar de no ser la persona que estaba destinada para reinar, finalmente consiguió reinar debido a una serie de pactos y de circunstancias y también, ya lo digo, a su inteligencia y a la fuerza de voluntad de su personalidad. porque en este periodo, en la Edad Media, pues las reinas estaban destinadas fundamentalmente a ser las acompañantes de los reyes, las consortes o las madres de los futuros reyes. De hecho, Alfonso X en su obra Las partidas menciona los requisitos que son imprescindibles para que una reina sea buena reina y entre ellos pues volvemos a ver ese sesgo de género, esa carga masculina androcéntrica donde se dice que deben ser bellas, de buen linaje, de buenas maneras y tener buena salud. Algo que obviamente no se dice en ningún momento de las cualidades que debe tener un rey. Pero bueno, a destacar la importancia que tuvo esta mujer en ese momento y cómo la historia en este caso pues sí que ha puesto en valor su figura y no ha pasado como en otros periodos pues que ha sido más opacada o ha sido ensombrecida por la de los hombres. En este caso en ese binomio que conformaron los reyes católicos Isabel y Fernando hubo una compenetración muy fuerte entre ambos y no se sabe en qué momentos quién era el que tomaba las decisiones o quién era el que porque iban de la mano, algo que en aquel momento era pues imposible e impensable. Y bueno, con esta pieza pues terminamos la visita a este recorrido especial que hemos organizado con el día con motivo del Día Internacional de la Mujer. La segunda parte del programa la vamos a dedicar a hablar de la vigésimo tercera edición del Festival Corto Ciudad Real. ¿Por qué? Porque ya tenemos una selección de 1.100 cortos que se han presentado a esta edición. El domingo se cerró la fecha límite para dejar de recepcionar esos trabajos y hoy vamos a hablar de lo que ya habéis podido ver. Pepa, directora del Festival, contenta. Sí, sí, contentísima porque la verdad que este año pues como todo el mundo no se apostaba mucho por la producción audiovisual ha sido un año muy complicado para el sector como para tantísimos sectores y no teníamos ni idea de lo que iba a ocurrir. Sabíamos que en el tiempo que nos abrieron a partir del verano la gente había aprovechado para hacer sus viajes y hacer sus cosas pero no teníamos claro si les daría tiempo a presentar. También esperábamos que en el confinamiento como teníamos tanto tiempo de pensar y de crear pues que llegarían cosas pero siempre nuestras apuestas eran que no íbamos a llegar a los mil no sé por qué estábamos aun tendiendo al optimismo creíamos que era una cifra muy difícil de rebasar y bueno se ha cerrado en una cifra redonda son 1.100 Que no la habéis redondeado vosotras Están ahí los registros para quien quiera comprobarlo 1.100 clavados Sí, eso será para que yo me acuerde bien que soy mala para los números pero son 1.100 obras como sabéis tanto en fisión documentales como animación y bueno pues a nivel europeo y latinoamericano que es nuestro ámbito estamos contentos porque han llegado muchísimas cosas de muchos países diferentes y bueno te puedo contar cositas por supuesto el más numeroso ha sido España que tenemos en torno a un 60% de las obras son producciones españolas y luego nuestros vecinos los franceses nos quieren mucho todos los años nos llegan muchos cortometrajes de allí tanto documentales como ficciones y animaciones que también son muy de la animación y luego damos un salto cruzamos el charco y el siguiente país en número de obra sería Brasil seguido de Colombia con lo cual es todo muy variado muy heterogéneo tenemos Alemania con un buen número también y luego países como Bolivia Chile que han entrado ahí en nuestro festival y que bueno que es algo que siempre nos engrandece ¿la novedad que os ha sorprendido más este año María José? pues la novedad eso que te decía la poca esperanza que había con que la producción audiovisual siguiera que las escuelas y las distribuidoras tiraran de cortometrajes hechos entre el año pasado lo que llevamos de este y eso ha sido una grata sorpresa porque es que estaba la cosa bueno que os voy a contar como tenemos el asunto y la verdad que la gran sorpresa ha sido esa luego quizás también una sorpresa es que aunque hay cortos del confinamiento y cortos hay que sacar este drama que hemos vivido a la calle hay mucho documental tampoco es tantísimo creíamos que este año iba a ser todo con mascarillas confinados tristezas y no se ve que la gente en cuanto ha podido salir de esa historia extraña que estábamos viviendo en los meses de marzo abril y mayo del año pasado ha explotado y ha contado otras historias comentábamos antes que si se ha batido el récord pero no por una treintena de trabajos por treinta y dos que sobrepasamos el año pasado pero fíjate que diferencia en unas circunstancias tan difíciles que casi casi estemos al número del año pasado es como te decía la gran sorpresa y bueno es lo que nos hace felices a los que estamos en esto a que las cosas hayan salido vamos a recapitular Pepa 23 edición tenemos autor del cartel espectadores Óscar Lera Torre tenemos mil cien trabajos que nos han llegado y ahora ¿qué? Bueno ahora hay que resaltar el papel de nueve personas que estamos detrás viendo cortos que ya cada rato libre que tenemos es ver cortos las tardes vemos cortos las mañanas vemos cortos paramos para vergollas y luego cortos 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 luego los Óscar y seguimos con nuestros cortos y bueno hay gente de aquí de Ciudad Real parte de la organización tenemos diseñadores gráficos tenemos gente que trabajan con animación tenemos gente del medio audiovisual una comunicadora un operador de cámara en fin tenemos ahí un grupito que ya el año pasado se hizo y la verdad que este año en cuanto descolgamos el teléfono para preguntarle si se subían al carro de Nuevo Noz dijeron que sí a la primera y ahí los tenemos viendo mucho cortos ¿Qué siguientes fechas tenemos que marcar en el calendario Pepa? Pues a final de abril queremos nuestra bueno nuestra intención en base tenemos puesto que el 28 de abril publicamos lo que es la sesión oficial esa sesión es la que siempre nos da un poquito más de prisa porque esos son los autores que tendrían que venir para una hipotética entrega de premio presencial de ahí las prisas el año pasado al final esa fecha la pudimos prolongar un poco cuando decidimos que el festival no iba a ser presencial nosotros este año de partida toda la organización cada vez que nos juntamos y hablamos de esto es que vamos a tender a tener el festival que queremos todo presencial que se puedan ver los cortos que podamos recibir invitados con nuestras mascarillas nuestras cosas pero según vayan tomándose las decisiones sanitarias así iremos haciendo nosotros si vemos que no van a venir los cortometrajistas porque no hay movilidad aún pues toda esa parte de la gala hay que reinventarla como el año pasado en fin un poquito sobre la marcha llamamos a Antonio Banderas y a María Casado y que nos lo solucionen claro yo creo que sí que ya que tienen experiencia con esos monitores estamos haciendo referencia a los Goya y también tenemos una pequeña huella en esa entrega de premios ¿verdad? que nos toca a nosotros es algo que se viene repitiendo desde hace muchas ediciones nosotros vamos antes de los Goya nuestros fallos como sabéis son a final de enero y por ahí que son los que luego llegan a principios del año siguiente a los Goya este año teníamos tres dominados dos cortometrajes de afición y uno de animación y el ganador a la cara de Javier Marco estuvo aquí con nosotros en la sesión oficial bueno el chico muy encantador lo pongo que hablamos con él y estamos súper contentas de que le hayan dado el Goya a ese corto que habla de un tema muy actual del acoso por redes y está muy muy bien tratado no estamos en este pasillo del espacio joven por casualidad y si echamos la vista atrás nos entra un poco de penilla ¿verdad? María José yo la nostalgia sí que tenemos sobre todo es la atención al público la recesión ese fotocor maravilloso que conseguíamos con nuestras caras conocidas ha pasado Miguel Reyyan Rosario Pardo Raúl Tejón Fran Boira han pasado por aquí muchísima gente que el año pasado estábamos ahí con todas las ganas del mundo de descolgar teléfono y empezar con nuestros contactillos pero no pudimos hacer nada yo bueno ya me conocéis soy súper optimista y yo creo que este año algo haremos a ver si conseguimos una entrega de premios aunque no sea factuosa ni sea grande en el teatro pero yo que sé algo aunque sea aquí en nuestra casa no sé no sabemos aún la fórmula menos tú más actos presenciales guardando la distancia pero que al final estamos un poquito saturados del Zoom sí lo del Zoom a nosotros no nos funciona porque nos atropellamos hablando unos con otros no hemos aprendido en este año a callarnos unos para que hablen los otros la mujer ¿qué papel ha tenido en estos trabajos presentados? porque en los Goya tuvo un papel muy importante sí era algo también que queríamos destacar ya en los Goya hablaban de un 41% de nominadas en los grandes premios íbamos al 50% en directoras noveles mejor directoras mejor películas nosotros en nuestro festival nuestros números van subiendo también y cada año pues tenemos muchas más directoras el sondeo del porcentaje de este año no lo tengo sacado todavía pero lo sacaré son datos que luego manejamos pero sí es verdad que hay muchísimo cortometraje donde ya los puestos importantes dirección de fotografía montaje incluso compositoras o el tema de directoras está ya cada vez por suerte cada vez más no sé cuántos años vamos a tardar en igualarnos pero yo igual soy súper optimista yo creo que vamos ascendente total por supuesto 8 de marzo día internacional de la mujer mujeres trabajadoras mujeres directoras actrices guionistas y la siguiente fecha en la que nos tenemos que citar aquí en el espacio joven dímelo y ya la cerramos pues en el espacio joven nosotros lo que es las proyecciones que me lo apunto si las proyecciones grandes digamos si podemos si todo va bien será luego en junio será para la última semana de junio que es la celebración del festival si tenemos más campo de trabajo pues haremos como en otras ediciones salirnos un poquito de aquí de nuestro espacio que nos encanta pero bueno está el gase está el museo en fin hay muchos sitios que explotan en Ciudad Real y si no pudiera ser nosotros siempre nos quedará nuestro patio pero antes de junio nos veremos porque me huele a mí que vais a dar noticias importantes antes de esos tres meses que todavía nos quedan María José Blanca que no está hoy aquí con nosotros pero mucha fuerza mucho ánimo y a ver cortos y a seleccionar los mejores y que nos hagáis disfrutar como nos hacéis disfrutar en todas las ediciones que estáis dirigiendo vosotras muchísimas gracias gracias a vosotros por acompañarnos como siempre y por vuestro apoyo larga vida al corto gracias 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 gracias